Desde la plaza de Zaragoza vemos la catedral y la torre hermosa de Santa Catalina y frente a ella empieza la calle de la Paz, un producto afortunado de remodelación urbana del siglo XIX que supuso la destrucción de los conventos de Santa Tecla y San Cristóbal. En todo su recorrido y a ambos lados de esta exquisita calle se encuentra reflejado el modernismo con su peculiar espíritu de libertad y de interpretación que ofrecen el recuerdo histórico de hermosas y ricas construcciones que exponen el encanto y la maestría de sus arquitectos, la delicadeza de los oficios que intervinieron en las construcciones realizadas hace un siglo y que hoy siguen asombrando y deleitando a los transeúntes, con sus artísticas fachadas que nos miran orgullosas con los ojos exquisitos de sus ventanales, miradores o balcones y nos hablan desde una ornamentación para crear bellas líneas rítmicas llenas de armonía estética, de elementos vegetales, naturales y desafían a alzar la mirada del transeúnte para contemplar sus cúpulas y torres. El modernismo se vio favorecido por la bonanza que aportó la industrialización con momentos de apoteosis económica de la borbusía valenciana que dio fruto a incorporar el modelo modernista de construcción imperante en Europa de un estilo lleno de belleza y romanticismo. Entre las características formales del modernismo destacan su interés ornamental que se apoya en líneas ondulantes, mezcla de formas sinuosas con flores y follaje, descubriendo la naturaleza en la que se basan sus diseños como medio natural del hombre y consiguiendo un marco de placer visual. Modelos que por estar hermanados con las influencias de la naturaleza permanece su atractivo, huyendo de la austeridad constructiva de otras épocas. Estas características las vamos a encontrar en las maravillosas casas ubicadas en esta céntrica calle. Son tantas que la disponibilidad del espacio no lo permite. Así pues, nos resignamos a quitar solo parte. Las casas Sagnier son dos edificios próximos uno al otro, ya que el primero se encuentra situado en el número 23 de la calle La Paz y el segundo en el número 31. Fueron proyectadas y ejecutadas entre los años 1903 y 1905 por el arquitecto francés Mora, que tantos exquisitos ejemplos dejó en Valencia, un genio del arte que recrea el alma de quien observa sus creaciones. Se dice que Mora visitó Barcelona y se entrevistó con su gran amigo Antonio Gaudí, que le invitó a visitar la casa Calvet que él construyó y con la que estaba muy satisfecho. Cuando la conoció Mora obtuvo unas fotografías que le sirvieron de pauta para estas obras. En la casa situada en el número 23, llaman la atención los muros, un recurso del diseño de Mora, que imita los sillares con paramentos lisos pintados en verde pálido. Los huecos están loculados y rebajados con suaves formas. La fachada decorada presenta columnas estriadas con capiteles de encanto que decoran todo el conjunto. Al frente, moldeado en acusado relieve junto a los diseños de forja de los balcones salientes de las tres últimas plantas, contrastando con el balconaje de obra calada del piso principal. Contemplan el efecto miradores de grandes lunas de vidrio. En el chaflán destaca una torre circular coronada por una cúpula de escamas tejas. Así como coronamientos de líneas complicadas adornadas por óvulos. El lateral sigue la misma composición decorativa que la fachada principal. El edificio situado en el número 31 de cuatro alturas y planta baja destacando una gran portada decorada con ramo de flores. Sobre ella se alza un balconaje que con maestría entrelazaba, hojas de laurel que forman coronas. Los balcones de las siguientes plantas son de hierro con ventanales lobulados. En este espacio se combina la decoración vegetal con la imitación de sillares que le da empaje al edificio. Se admira un gran mirador achaflanado y subiendo hacia el techo descubrimos un maravilloso artesonado en la cornisa mientras que en el ático se eleva a modo de ornamento a central un singular elemento arquitectónico puntiagudo que nos traslada al modelo de edificios medianados. En el ático de las siguientes plantas son de hierro con ventanales lobulados. ¡Gracias por ver el video! La Casa Martorell se encuentra ocupando el número 24 de la calle La Paz. Antoni Martorell, un renombrado arquitecto que la construyó en 1897 para el Marqués de Cáceres, es un magnífico palacio con un soberbio y compacto bloque adornado por columnas adosadas, pesados balcones de balustradas y hornacinas con estatuas alegóricas constituyendo un buen ejemplar de la arquitectura alto-bruguesa. Se trata de un edificio inspirado en el Renacimiento, con pilastras, corintias que dividen la fachada, destacan las estatuas de niños que adornan el último piso, así como las columnas que decoran la pralda principal del edificio. Antoni fue uno de los arquitectos más prestigiosos de la época, acogido por la aristocracia, a quien dedicó su actividad a construcción de viviendas, realizando también edificios públicos. En este edificio Martorell se dejó influir por las tendencias historicistas que se redescubre durante el periodo de exaltación romántica que surge en Europa después de las revoluciones burguesas de principios del siglo XIX y que cambiará los gustos artísticos. ¡Gracias!